Y hoy los abusores se han mudado a nuestra casa sin permiso Han ocupado la habitación de franela Los hemos intentado echar pero han secuestrado a Natalia y a Nacar Que liada Yo soy Arta y que comience este vídeo A ver ¿Cómo? ¿Cómo está entrando un coche súper raro a nuestra casa? No, no, estoy viendo aquí un coche súper extraño Vale, acabo de aparcar ¡Ojo! ¡Eh, eh, eh! ¡Que no son los malditos abusores! No, 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 no Cuidado, 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 que se está poniendo incluso más nervioso rayito, ¿vale? Acabo de pasar justamente por la librería Y se han metido en la palita de la habitación de ella Ponte ya Y abusores, bienvenidos a mi habitación ¡Dios, hermano! ¡Qué locura! ¡Qué locura, chaval! ¡Es que es enorme, hermano! ¡Es enorme! ¡Es enorme! ¡Y tengo que deciros que ahora soy Team Abusables! ¡Ehhhh! ¡Ehh! 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 Bien hecho, hermano, no te falta la gorrita, las cadenitas y ya eres nuevo integrante Pero bueno, no quiero saber absolutamente nada El caso es que los abusores se acaban de colar en nuestra casa Y se han metido en una habitación Te lo juro por mi madre Coger algo lo que sea tenemos que defendernos Mira, mira, mira Venimos todo el mundo Rápidamente que hay que avisar a Ceci y a Valeria ¡Eh! ¡No pon los abusores! ¡Que me pierda la barra! ¡Esta es nuestra casa! ¡La próxima casa! Y nos la vamos a quedar porque nosotros somos los propietarios ¡Y no queremos intrusos aquí! ¡A por ellos! Bueno Valeria, ¿tú crees que tengo posibilidades para estar con Ari? Bueno, a ver, siempre hay que tener la mente un poquito ¡Que eso! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Vaya iba de buena! ¡Vaya ya está chicos! El caso es que ahora no necesitamos división entre este maldito equipo Sino que necesitamos unión ¡Vaya ya no me abro por este! ¡Este! ¡Vaya ya está! El caso es que están los abusores justamente en la planta de abajo Se acaban de meter en una de las abiertas planas Pero la vuela bueno Noel ¡Apo mw! ¡Pero qué dices! ¡Mirad lo que sea! ¡Mirad lo que sea! ¡Mirad lo que sea cuidado! ¡Vamos para abajo! ¿No! ¡Pareños! ¡Pareños los amigos! Venidos, venidos conmigo Y mira, mira lo que he traido hermano ¿Qué? ¿Qué? Nos hemos traido la maleta Bienvenidos todos, bienvenidos Que si hermano Venga señores, mi habitación es vuestra Yo estoy aquí voy a dormir regalao Venimos aquí para quedarnos un buen tiempo eh Joder si para quedarnos, me van a poner a hacer directos y vais a flipar eh Y aquí el Arta no puede entrar, así que todos esos libros para afuera Tú tranquilo, tú tranquilo hermano, que yo la solucione, rápido Mira, esto se va así, esto así Y esto así ¿Qué? Venga, me va para afuera, es que... Madre mía Bueno, pues si hay que hacer esto para ser uno de los abusores Lo hago esta vez Ahora sí, ahora sí que eres del Team Diamond oficialmente Si, y el tattoo donde me lo hago El tattoo pues donde tú quieras Mira, yo lo tengo aquí Y aquí es muy buen sitio eh Bueno, yo de momento no me voy a tatuar nada Hermanos, hemos triunfado Ya te digo chaval Vale, entonces chicos, mirad aquí está el maldito coche de los malditos abusores Team Diamond Eh, eh, hola ¿Qué es esto? ¿Y este coche? Es que es el coche de los malditos abusores que acabo de entrar Tira! Lo vamos a pasar, ¿Y si no? Lo vamos a pasar a las ruedas No, 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 no No, no ¡És스타! Parle los cristales Vale, chicos, están empezando a llorar Están empezando a llorar Todos para adentro, todos para adentro Vamos, venidos conmigo Venidos, venidos, venidos conmigo Todo el mundo va a pasar Todo el mundo va a pasar Ellos se suponen que se han metido justamente en esta habitación No, 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 no Chicos, no grites, tío No grites, tío, nos van a escuchar ¿Os acordáis al principio de esta casa? Pero esta habitación estaba totalmente cerrada Y Iker, el niño millonario, nos dijo que esta habitación no se podía entrar Pero de repente hemos visto que alguien ha abierto a los abusones Es decir, que alguien había en esa habitación Pero es que no tengo ni idea de quién A lo mejor ha sido Iker, el millonario Y si se ha colado el calvo y ha abierto la puerta Aquí huele que alguien ha traicionado a la Maximo Squad A ver, yo creo que vivimos en la simulación Así que allá vosotros si os encontráis un ovni Vamos a tocar la puerta y vamos a enfrentarnos contra los abusones Quedaros hasta el final del vídeo Y sobre todo, no olvides coger este botón rojo Pulsalo, que es totalmente gratis para que se convierta en gris Vamos a por esos malditos 5 millones de escriptores ¿Pero es que tú estás seguro de que nos queremos enfrentar a ellos? Yo creo que mejor no Con cuatro libros, aunque sean de tapa dura Yo creo que va a ser muy difícil hacerles un poquito de daño Así que sí, que yo con esta copia No puedo, pero que esto me revienta todo Le meto la cabeza ahí A pesar de que todos estemos con cosas, lo veo bastante mal Pues yo he cambiado mi libro por una botella Y yo creo que esto va a ser muy épica Yo me voy a matar a cualquiera que se me ponga en frente Así que cuidadito conmigo, eh No sé cómo va a salir esto, pero la Maximo Squad siempre nos enfrentamos a los peligros Por lo cual, vamos a por ellos ¿Toc, toc? ¿Quién es? ¡Es la policía! ¿What? ¿A qué es harta? ¿Qué policía? Pero si eres harta ¡Pues sí, soy harta! ¡Qué hermoso! ¡Salir de ahí! ¡Que no vamos a salir! ¡Sanir! ¿Qué quieres? ¡Malditos abusones! ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué es nuestro nuevo cuarto? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué es el nuevo cuarto? No, 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 no ¿Qué quieren quedarse aquí? ¿Cómo? No, 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 no ¡Aquí nos quedan! ¡Aquí! ¡Salir de ahí ya! ¡Que no! ¡No, no, no! ¡La he caído yo! ¿Qué dice? Pero que esta habitación en teoría no es de nadie Que yo estoy aquí de gratis, bro ¿Qué queréis pasado? ¿Qué es nuestra nueva habitación? ¿Qué quieres tú? ¿Qué somos tus vecinos ahora? ¿Quién nos ha abierto esta habitación? Nosotros hemos aparcado el coche Hemos entrado nosotros ¿Cómo habéis entrado aquí? ¿Cómo tenéis las llaves? ¿Alguien tiene que haber? ¿Alguien nos ha traicionado, chicos? Porque ellos no pueden conseguir la llave sin por la cara Alguien nos ha tenido que traicionar ¿Quién es? ¡Salís de ahí! ¡Yo! ¡Que salgáis de ahí! ¡Venga, mafo! ¡Venga, mafo! ¡Venga, mafo! ¡Venga, mafo! ¡Venga, mafo! ¡Venga, mafo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Tú eres el maldito traidor! ¡Que no! ¡Eres el maldito traidor! ¡Que no! ¡Pero siempre eres el maldito traidor! ¡Que no! ¡Que me ha secuestrado ellos! ¡Te lo peor! ¡Que no! ¡Me ha secuestrado! ¡Me ha secuestrado! ¡Me ha secuestrado! ¡Me ha secuestrado! ¡Me ha secuestrado ellos, bro! ¡Venga, maquita leche! ¡Ven, ven, ven aquí! ¡Que vamos a hablar ahora mismo tú y yo! ¡Venga, maquita leche! ¡Venga, traidor! ¡Eres un traidor! ¡Eres un traidor! ¡Que no ha secuestrado! ¡Que no, bro! ¡Que no, bro! ¡Que yo no he hecho nada! ¡Por favor, te lo pido, bro! ¡Por favor, te lo pido, bro! ¡Por favor, te lo pido, bro! ¡Que yo no he hecho nada, bro! Granela, ¿tú sabes qué? ¡Que yo no he hecho nada, bro! ¡Que vas a ir en esta maldita casa! ¡Que me llamo harta! ¡Me vas a echar! ¡Me vas a echar! ¡Me vas a echar! ¡De verdad, bro! ¡Sí, de verdad! ¡Tira! ¡Tira! ¡Sí, sí, sí! ¡Tú, maldito cerdo! ¡Es un maldito traidor y no queremos traidores en esta casa! ¿Lo entiendes o no? ¡Que no, bro! ¡Que no! ¿Cómo me vas a echar? ¿Dónde me voy encima? ¡Está lloviendo! ¡Me da igual, tío! ¡Si eres pobre no es mi problema! ¡Vamos a hablar la cosa, bro! ¡No vamos a hablar nada! ¡Fuera, bro, bro! ¡Fuera! ¡Fuera, bro! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡De verdad, bro! ¡Así ya está! ¡Me vas a echar sin preguntarme, sin ver las cosas, sin nada! ¡Fuera! 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 ¡Vien, bro! ¡Vale, sí, seguro! ¡Pues que te den, bro! ¡Ahora, a vivir a la calle! ¡Ahora, a ver! ¡A la vivir a tan ferido! ¡Adiós, Flaneda! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Va por cura! ¡Va! ¡Vamos, chicos! ¿Veis? Tenemos que irnos con un colegal y podemos irnos de casa cuando queramos sin irnos por la puerta y que no nos pillen ¡Ya, ya, ya! ¡Ahora vamos a vivir como reyes! ¡Espérate! Porque aquí esto... Esto también fuera, esto... Fuera, mi hermano ¡Vale! ¡Ostras! ¿Y esta maldita caja que hay aquí? ¿Qué es esto? ¡Vale, niño, espera! ¡Niño, espera! ¡Ir por allá! ¡Ir por allá! ¡Ahora vengo! ¡Un segundito! ¿Y esta pedazo de caja tan rara? ¿Qué será esto, chicos? Vamos a abrir este paquete tan misterioso, ¿no? ¡Es que mirad esto! ¿Qué es esto, chicos? De verdad, no lo debería haber hecho, tío Es que ¿para qué me junto con los abusones, tío? Digo, voy a juntarme con ellos a ver si así por lo menos a mí dejan de molestarme Pero no, no, es que me ha salido fatal He acabado sin casa, sin mis cosas que están dentro de la habitación esa Sin nada, pero bueno, no sé lo que voy a hacer O sea, no sé, me voy a ir debajo de un portal o algo Porque encima está lloviendo un montón ¡Vale, pues, chicos! Vamos a hacer ahora mismo un pack opening de esta pedazo de caja A ver qué es lo que hay justamente aquí dentro ¿Qué habrá aquí, chicos? ¿Qué habrá aquí? ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Me lo puedo llegar a creer! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Qué toco! ¡Qué toco, chicos! ¡Mira, llevo esperando esto semanas, semanas, incluso meses! Como ya sabéis, en Harta Moda llevamos bastante, pero bastante tiempo De hecho, desde el año pasado sin lanzar nueva ropa Y como viene ahora mismo primavera Pues vamos a sacar los nuevos tops ¡Chicos! ¡Mirad que está auténtica la cola! En primer lugar tenemos justamente esta reposición de tops Que nos lo habéis pedido muchísimo, pero muchísimo, muchísimo Que es el top de Artamonio y Ariángel En todos los colores En rosa Azul Y también en negro Pero también tenemos una pedazo de sorpresa ¡Está! Y es que hemos sacado un nuevo diseño Que estoy 100% seguro que os va a encantar Y es el de las nubes de algodón ¡Chicos! Ficaros en esta auténtica locura Dos nubes de algodón Este es el primer diseño Donde hemos sacado dos logos en uno Está en la nube de algodón azulita Y la nube de algodón rosa Está en este color azul En rosita también está Y por último también está en negro Absolutamente todo esto estará disponible A partir del día 8 de marzo A las 8 y 40 horas españolas Y todo esto en la primera línea De la descripción en artamoda.com Recordarles a vuestros padres Que si no llegáis El 8 a las 8 y 40 chicos Os podéis quedar sin vuestros tops Ya que la última reposición Lo hicimos en diciembre Y muchos de vosotros me dijisteis ¡Oye Arta! ¿Por qué no sacas más tops? Ya sabéis que Artamoda es una cosa muy exclusiva Por lo cual tenéis que ser de los primeros en comprarlo Porque si no pasará lo que pasará Y después os quedáis sin Avisar a vuestros padres ¿Ojo? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Cómo llueve? Madre mía Me voy a meter aquí En este parque dentro de un tobogán O lo que sea porque Está lloviendo demasiado A ver Vale Voy a subir por aquí No Por aquí Por aquí mejor chicos Madre mía Vale, si esto es muy pequeño ¿Cómo me meto yo aquí? Vale, con cuidado Me estoy mojando muchísimo chicos De verdad O sea Nunca traicionéis a vuestros amigos Porque luego pasan estas cosas Y la verdad que Voy a tener que pasar aquí La verdad Bastantes largos días Así que nada Máximo Squad Voy a esperar a que pare de llover un poco Y cuando pare de llover Iré a la casa otra vez A intentar hablar con Artam Y a ver si puedo hablar con él o algo Así que nada Quedaros hasta el final del vídeo Y suscribiros ¡Ven aquí! ¿Qué hace maldita mente Natalia aquí? Venimos, venimos Natalia ¿Pero qué haces ahí maldita sea? ¿Qué haces? Ven aquí que vamos a hablar tú y yo Uy, uy, uy ¿Cuando tu novio te dice que vamos a hablar? Cuidadito chicos ¿Tú dónde vas chaval? ¿Tú dónde vas? Que te quieres escapar ya A ver ¿Qué es lo que quieres Natalia? Vamos a hablar tú y yo Sí, sí, vamos a hablar tú y yo ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? De que has echado a franela de casa ¿A franela? ¿Pero no te has entrado de nada o qué? No, pero tú eres tonto ¿Qué es tu amigo? A ver Natalia, ¿dónde has visto a franela? Hombre, pues lo he visto antes Allí atrás Y me ha estado diciendo Que lo has echado de casa Pues claro que lo he echado Y no solamente lo he echado yo Lo hemos echado absolutamente todos de casa ¿Pero qué haces? ¿Pero qué? Que no estáis viendo la cabeza ¿Qué hacéis echándolo? A ver Natalia, no te has enterado absolutamente nada Pues resulta que los abusones Se han colado justamente aquí a casa Y franela les ha dejado entrar Y básicamente se ha compilchado con ellos Para que se muden a nuestra casa Y ahora están viviendo en nuestra casa Esa es mentira ¿Cómo franela? ¿Pero cómo franela? ¡Franela, tu amigo! Sí, franela, sí Pues está grabando en cámara Por eso lo hemos echado No, no quiero ¿Que no te lo crees? Mira, lo tenemos grabado Un segundito Y es que Natalia te presentó Los nuevos top ¡Franela, pereza, 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 pereza! ¡Cuatro, pereza! ¡Cuatro, pereza! ¡Cuatro, pereza! ¡Cuatro, pereza! ¡Vamos, con mis dos! ¡Me canto! ¡Ay, ay! ¡Qué rinzaje! ¡Qué tamaño! ¡Mira esto! ¡Es nuevo! ¡Es nuevo! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Me vuelve loca! ¡Me vuelve loca! Y queridísimos padres, así se van a volver vuestras hijas si le compráis esta, que sí, hijita Eh, sí Y ahora me voy a sacar mejores hilosos con estos super tops ¡Que son los contores de azúcar malísimos! ¡Me encantan! ¡Ah! Cinemática de Natalia con los tops Después de eso, yo me fui super rápido con los niños para preguntarles qué hacíamos con Franera y con los abusones ¡Pero, pero chicos, 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 ¿qué hacemos? A ver, no sé, de verdad A ver, uno por uno, por favor Pues yo creo que deberíamos de echarlos y coger el maniquí ¡Y tirárselo encima! Yo primero le pegaría, luego lo torturaría, luego los mataría y luego los echaría a la basura así Yo por mí los rebozaríamos así después de echarlos a la basura, cogemos sus cuerpos y los metemos en un rebozado como si fueran unas patas y luego nos los comemos Pues yo acabaría rápido, quemaría la habitación y ya está Pues yo me quedaría tan normal aquí en la casa Vale, chicos, estoy viendo que vosotros no tenéis mucha, pero que mucha, mucha idea, por lo cual... ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Los niños no tienen ni maldita idea Guillebe Guillebe, 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 escúchame, Guillebe, escúchame, que están los malditos abusones que se han colado la planta de abajo ¿Qué? Sí, que están colados, que por culpa de Franera, que nos han traicionado, que nos han dejado entrar ¿Qué maldita es ese, Franera? ¿Dónde está Franera? Franera, Franera, pues lo he echado por ahí, Guillebe Pues échala de casa, porque los abusones no pueden venir aquí Guillebe, estás más dormido que un maldito, maldito oso meregoso que ya no he echado de casa ¿Pero qué hora es? Guillebe, de verdad, la situación es la siguiente Los abusones están justamente abajo, en la habitación esa que hay justamente ahí ¿Abajo es todo? No, en la planta de los libros Ah, vale, vale, ya, está flipando ya Los niños están súper asustados, así que tú y yo tenemos que echarlos de ahí, sea como sea Vale, a ver, tengo un plan, estoy un poco dormido, pero no sé si te va a parecer bien A ver... ¿Hacemos una trampa? Oh, ¿una trampa utilizando NERVs? ¡Tenemos que comprar NERVs por internet! ¡Sí, yo quiero un NERV! ¡Vamamamamamamamamamamamamam! ¡Ostras, ahora que me estoy acordando! No van a llegar si los pedimos ahora Es verdad Bueno, tengo un plan, vente conmigo Vale, vale, vale ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué, para qué? ¿Qué llevees? Tengo un plan genial, tío Si nos escondemos de chas de las estanterías Uh, sería muy buena idea, justamente ahí que no nos verán Que llevamos pantalones blancos Y además llevamos el merch y nos camuflamos ¡Claro tío! ¿Ves como pienso? Además, podemos hacer ruidos y que se asusten ¿Qué hace justamente aquí el rejito? También está aquí Max Vale, creo que esa podría ser nuestra baza de distracción Porque si tiramos libros se pensarán que es Max Por lo cual se acercarán a recogerlo porque no pensarán que estamos nosotros Va, pues vamos a escondernos Vale, vente, 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 vente Sí, sí, tanto que cabemos A ver, aquí poco espacio Pero cabemos perfectamente Está guapo, tío Vale, yo no tengo nada de espacio, pero por aquí nos podemos ver Y si se acercan les podemos tirar la estantería encima Es muy buen plan, venga Vale, empiezo yo ¿Pero qué haces que lleve así, no? En plan Es verdad, si no hay vacas aquí Max está flipando A ver si está en su habitación No hay nadie Están intentando entrar, seguro Uy, eh ¿Ha sido Max? No, no, se ha caído el libro más alto Se ha caído por ahí, tío ¿Cómo se va a caer eso solo? Si están todas las ventanas cerradas, no hacen pienso ni nada Si es que Max no ha podido ser ¿Cómo ha podido ir de aquí arriba? Es que no lo sé ¡Eh! ¿Hay alguien en mi abrazo que tiene la verdad? Guillermo, por ahí ¡Apor ahí! ¡Apor ahí! ¡Apor ahí, espíritu! ¡Apor ahí, espíritu! ¡Apor ahí, espíritu! ¡No me lo quiero, no me lo quiero, no me lo quiero! ¡Guillermo, estás capturándolo! ¡No me lo tengo! ¿Qué? ¡Abrí la manita puerta! ¡Ven! ¡Abrí la manita puerta! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche, tío! ¡Se nos ha escapado por un maldito milímetro! ¡Me cago en la leche! Cervo, araña Cervo tú, maldito fracasado Vente, vámonos, Guilherme Si eres que puedo tener un plan aún mucho mejor Buah, menos mal que no nos han pillado, tío Si no, nos hubieran molestado de aquí Bruy, es que son unos pesados, tío, ¿por qué tienen que venir aquí a molestarnos? Mira, por tonto, vamos a ir Por otro lado de la casa Vale, pero claro, por la puerta no podemos salir, tendríamos que ir por la ventana o algo, ¿no? Pues vamos por la ventana, ya ven por dónde podemos entrar por ahí Sí, seguro que por ahí hay otra ventana y nos colamos a algún sitio Y robamos algo Vamos, vamos, vamos Vamos a ver las ventanas que hay por aquí Es la, es la gaming Pero hay alguien ahí La ventana está abierta Podríamos enrolar a su guardrabo ¡Cállate! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.